Ningún concepto del psicoanálisis de Jung es tan amplio y a la vez ninguno ha sido objeto de tantas críticas como el concepto de arquetipo. Probablemente esto se relacione con el hecho de que Jung desarrolló este concepto durante un lapso de casi cinco décadas y no es difícil encontrar citas contradictorias en su obra. Según la definición de Samuels en 1986 entenderemos por arquetipo la parte innata de la psique que actúa como modelo para estructurar las producciones psicológicas de los instintos, una unidad hipotética que es irreconocible en sí misma y sólo comprobable a través de sus manifestaciones. Jung mismo compara al arquetipo abstracto en sí con el sistema axial de un cristal en el agua madre que como tal no tiene ningún tipo de existencia material pero predetermina la estructura de los iones que forman la red cristalina y así podemos comparar el proceso de cristalización con la constelación del arquetipo. Estamos inmersos en una red de relaciones que va más allá de nuestra historia personal llegando hasta el inconsciente colectivo. Cuando Jung dice los dioses se han convertido en enfermedades parece como que esta afirmación sonara provocativa, parece confirmar una vez más la impresión de que el análisis junguiano se ocupa de modo poco científico de contenidos míticos llamados arquetipos. Cuando creíamos haber superado las ideas de nuestros antepasados que atribuían la enfermedad y el proceso de curación a la actuación de dioses, espíritus y demonios. Lo que hemos superado son sólo los fantasmas léxicos, no la realidad psíquica a la que se debió el surgimiento de los dioses. Aún estamos tan poseídos por nuestros contenidos psíquicos autónomos como si estos fueran dioses. Por lo tanto, quien crea poder expresarse de forma mucho más sencilla que Jung que lo intente. Sin embargo, no alcanza con desmitificar los fantasmas léxicos si se sigue poseído en realidad por aquello a lo que estos se refieren originariamente, a saber, los contenidos psíquicos autónomos, los complejos, las enfermedades. En tal caso, a pesar del aparente esclarecimiento, la inconsciencia será en realidad aún mayor. Es este estar poseído, esta identidad inconsciente con los contenidos psíquicos que se considera superada o que el yo consciente del hombre esclarecido suele proyectar en los niños, en los hombres primitivos o en sus antepasados. En última instancia, lo que importa no son los fantasmas léxicos, tampoco aquellos del análisis Junguiano. Lógicamente cada uno tiene derecho, dependiendo de su orientación, de no hablar de arquetipos ni de dioses, sino de conflictos, traumas, ganancia de la enfermedad, etc. Sin embargo, cuando se constela un arquetipo en su terrible poder destructivo o en su fuerza sanadora, no tenemos opción, lo llamamos de este modo u optaremos por una lengua neutra y desmitologizadora. No es un interés erudito por la mitología lo que nos lleva a elegir la dependencia de la madre por parte del joven eterno, la posesión por el ánima o el ánimos o la inmensidad de la angustia psicótica que amenaza la existencia. Por el contrario, nos vemos obligados a confrontarnos con símbolos arquetípicos debido a nuestra evolución vital. La apertura de nuestra biografía personal hacia el inconsciente colectivo nos ofrece modelos de interpretación que son útiles en la práctica terapéutica y a los que también se recurrirá. Por ejemplo, si hablamos, como Jung, de dioses que curan y enferman, no lo haremos para expresarnos mitológicamente ni para abusar de los dioses como emblema de mecanismos causales. Es más bien la mitología la que demuestra ser un modelo básico en las historias de enfermedad y curación, como las cuentan y también las sueñan nuestros pacientes. Tomamos conciencia de que la enfermedad y la vulnerabilidad pertenecen necesariamente a todo arquetipo, no sólo como imperfecciones sin importancia, no sólo en el caso de aquellos arquetipos en cuyo nombre la vulnerabilidad ya está insinuada como el arquetipo de la muerte y el arquetipo del inválido. Jung también denomina complejos emocionalmente acentuados a los dioses por los cuales estamos poseídos. Estos se agrupan alrededor de un núcleo que se forma mediante el contacto con uno o más arquetipos. El complejo materno, por ejemplo, contiene facetas del arquetipo de la gran madre alrededor del cual circulan experiencias de relaciones cénicas y enriquecidas por los sentimientos. Llamamos complejo a la imagen de una situación psíquica determinada que se encuentra como un cuerpo extraño en el espacio de la conciencia y que es incompatible con el estado de conciencia actual de un individuo. Los complejos se constelan en las relaciones actuales y de este modo siempre vuelven a acudir a la conciencia. Jung estudia los complejos en la continuidad entre la salud y la enfermedad en forma semejante a Antonovsky porque todos tenemos nuestros complejos. Lo que determina su influencia es cuánto se inflan, cuál es la carga energética, cómo los manejamos y en el contacto con otras personas lo que es de especial importancia en el contexto de la curación. Dick Ekman menciona tres características de los complejos. Uno, su falta de corregibilidad. Dos, su automatismo que escapa a nuestro manejo consciente de la voluntad. Y tres, su autoenriquecimiento mediante ampliaciones mitológico-arcaicas, amplificaciones. Esto significa que el individuo atrapado en el complejo incluye espontáneamente contenidos místicos o arcaicos en él sin haber ocupado intelectualmente nunca la mitología o cosa parecida y sin que su terapeuta le haya sugerido contenidos de este tipo. Arcaico significa que una persona miedosa se valga de una sensación muy temprana de guarida que también se encuentra en el reino animal y que viva sus límites como estrechos y vulnerables. Un individuo compulsivamente religioso puede cavilar durante horas preguntándose si es condenado y maldito como Judas o como San Cristóforo antes de su conversión. El estar poseído por dioses o demonios se vuelve extremo en la identidad psicótica con representaciones arquetípicas en estos casos. El yo ya no se puede delimitar frente al núcleo arquetípico del complejo porque está inundado de contenidos arquetípicos que se derivan de los arquetipos de los padres, de la religión, de la historia, de la técnica, etc. Los complejos surgen cuando no podemos seguir tolerando la bipolaridad de los arquetipos y hemos perdido el acceso a símbolos vivos que expresan la tensión de los opuestos. Todos los seres humanos tienen sus lados buenos y malos, blancos y negros. Por eso, tanto una imagen paterna o materna totalmente negativa como una totalmente positiva es una proyección de un complejo. En el análisis se movilizan los polos opuestos y progresivamente aumenta la capacidad de toma de conciencia, es decir, en el análisis descubro que mis padres son una mezcla de partes buenas y malas y aprendo a remover mis proyecciones estancas, aprendo a aceptarlas como parte de mí mismo. También el arquetipo de la curación es bipolar en la tensión de la oposición entre destrucción y construcción, entre muerte y vida. Los dioses creadores también son los destructores porque la creación es destrucción y construcción en igual medida. Si como terapeuta no acepto que mis esfuerzos sanadores también tienen un componente destructivo, mi destructividad actuará de modo aún más caótico y devastador desde mi inconsciente a pesar de mis mejores intenciones. En un primer momento este hecho psíquico suena paradójico para la motivación consciente del rol de los terapeutas, que como los padres solo quieren lo mejor, es decir, ayudar, ya que es una exigencia intolerable, contra la cual gustamos de protegernos mediante la proyección. También para los individuos enfermos que buscan la curación, la polaridad del arquetipo de la curación es intolerable en un principio. Así por ejemplo, una mujer depresiva dice, doctor, solo quiero que me ayuden. Todavía ella no puede pensar en considerar positivamente su estado depresivo y de infelicidad como producción psíquica, ni en remover sus proyecciones sanadoras demasiado fuertes. De este modo surge una lucha característica del tratamiento de la depresión, que se libra conscientemente contra lo destructivo de la depresión, pero que inconscientemente divorcia el par arquetípico sanador-enfermo. Según la teoría psicoanalítica clásica, la paciente dirige la totalidad de su potencial destructivo-agresivo contra sí misma, ya es ella misma nada, se arranca los cabellos en la queja e intenta incluso quitarse la vida. Se encuentra en el poder arquetípico de la melancolía poseída por su propio desvalimiento. La melancolía es un buen ejemplo del carácter psicoide de los arquetipos, es decir, de su carácter integral que se origina en nuestras condiciones corporales. Como la psicosis afectiva-depresiva es una enfermedad psicosomática de todo el individuo, se da una aparente imposibilidad de influir y alcanzar la inversión de la agresión depresiva, es decir, la agresión no se dirige hacia las personas que provocan daño, desilusión, luto, sino hacia el sujeto mismo. Las neurosis depresivas, en cambio, son más fáciles de tratar en la psicoterapia. Sin embargo, también en contacto con un paciente melancólico identificado con los demonios depresivos, la agresión no ha desaparecido totalmente. Los parientes se sienten y el terapeuta también la siente. Y la tarea terapéutica consiste en volverse consciente de la propia agresión contra transferencial para que resulte posible otra calidad de relación que la de luchar juntos con la enfermedad. Terapeuta y paciente. En tal caso, y como terapeuta, también uno puede respetar la enfermedad de su paciente como producción del yo, lo que no quiere decir que se cruce de brazos. Como paciente que se siente especialmente aliviado, si el terapeuta no ve la enfermedad como algo exclusivamente negativo y está dispuesto a entender la propia ganancia de la enfermedad. Esto eleva la calidad de la relación médico-paciente en la que finalmente se hace posible la movilización del sanador interno y la superación de la enfermedad. Nosotros no curamos, nosotros no aliviamos el sufrimiento, sino que en el mejor de los casos podemos constelar la curación y el alivio del sufrimiento. Esta apreciación de Gugger Bull Craig ya es suficientemente provocadora en el ámbito de la psicoterapia, aunque cabría decir que no es muy significativo que los psicoterapeutas, los más desprovistos de recursos y de poder entre todos los terapeutas, admitan que no son ellos los que curan y alivian, sino los dioses. Sin embargo, en las siguientes reflexiones partiremos de la idea de que los médicos no hacen básicamente otra cosa que constelar el campo de fuerzas arquetípicas de la curación y la salud, aun cuando creen ser efectivos. No importa lo que hagan o lo que dejen que acontezca. Son testigos de la enfermedad y de la salud en la medida en que Dios lo permite. Como decía Jung, deo concedente, la tradición médica lo supo desde siempre cuando enfatizaba, el médico cura, Dios sana, frase que se la escribe al cirujano Ambrose Paré. Es Dios quien provoca heridas y las venda, como dice el profeta Oseas. Desde épocas remotas se atribuyeron tanto la curación como la enfermedad a los dioses, y las figuras de héroes sanadores tienen un atemorizador costado hiriente, ya que cargan con ambos aspectos del arquetipo bipolar de la curación. Jung introduce el concepto de constelación en su trabajo, diciendo que los contenidos psíquicos se constelan de determinada manera entre dos individuos o en un grupo, del mismo modo en que las virutas de hierro se orientan y se ordenan mediante un imán. A veces intentamos anticipar a la constelación mediante la voluntad, la eficacia o el poder especialmente en el ámbito de la terapia, pero para aquellos que se va a constelar entre nosotros nuestro yo consciente, cumple un rol meramente subordinado, Jung, habla muy acertadamente del complejo del yo. El yo es solo uno de los muchos complejos que determinan al médico y al paciente y en su conjunción hacia el magnetismo que constela el campo de fuerzas del arquetipo de la curación. Lógicamente en este campo morfogenético también se incluyen los complejos no resueltos, disociados, proyectados, por ejemplo, un complejo de omnipotencia del médico debido a una identificación inflacionaria con la persona más cara profesional o un complejo de inferioridad del paciente que nunca pudo desprenderse de una dependencia infantil con respecto a sus padres y hermanos mayores que se hacen responsables por él. Por lo tanto, la constelación del arquetipo de curación estará teñida tanto por los complejos del médico y del paciente como por el sistema terapéutico dentro del cual se trabaje. Por un lado, el tesoro terapéutico de la curación se encuentra en medio de la suciedad de las deficiencias y heridas humanas cargadas de complejos y por el otro, el terapeuta debe forzarse por tener las manos tan limpias como el cirujano. Debe forzarse por remover las proyecciones de sus complejos, aún sabiendo que esto nunca es posible de un modo ideal y que también participa de la constelación con su debilidad y su inconsciencia. Nosotros, los terapeutas, no curamos, nosotros no aliviamos el sufrimiento sino que constelamos el campo arquetípico de la herida y la curación. En el tratamiento psicoanalítico, esta constelación de arquetipos, dioses, no sólo puede suceder como se da en cualquier terapia, sino que también puede ser trabajada, abordada en un ritual determinado de tal modo que honremos a los dioses, los reconozcamos y los explicitemos. A pesar de la sobriedad del tratamiento psicoanalítico moderno, también en él los rituales tienen una gran importancia, horarios establecidos, horas delimitadas, trato aceptado con sueños y otras manifestaciones del inconsciente. Posibilidad de estar acostado en un diván, los dioses se han convertido en enfermedades. Este es el polo patogenético del arquetipo de la curación. Pero donde hay peligro también crece lo que salva, versifica Holderlin en el Patmos, formulando así el polo soterio genético, cuando de los dioses surge un peligro destructivo condicionado por los complejos y la enfermedad, nuestra tarea consistirá en el constelar el arquetipo de su bipolaridad, en practicar rituales en los que se honre al dios, al héroe de los sacerdotes de los santuarios de Asclepio, que no ejercían ellos mismos la medicina. Su medicina religiosa estaba por lejos menos desarrollada que la científica hipocrática. Su principal función, por la cual también percibían honorarios o recibían dádivas, consistía en constelar el encuentro con Asclepio mediante rituales que giraban alrededor del sueño terapéutico de la incubación. Google Bull Cray dice acertadamente que nosotros, los psicoterapeutas modernos, ofrecemos rituales a los enfermos para que se puedan encontrar con su Asclepio, con su sanador interno. Los rituales y los relatos míticos reflejan al paciente y su inconsciente, como se muestra, por ejemplo, en los sueños. Nuestras mitologías consistirían en aquellos que les decimos a los pacientes en la forma en que explicamos la enfermedad y la salud. Existen innumerables mitologías, la psicoanalítica, la conductista, la de la terapia sistémica y familiar, la orgánico-bioquímica y otras. Lo que se diferencia son los estilos de pensamiento y el patos de cientificismo del cual nosotros, los psicoterapeutas, solemos rodearnos en nuestro diálogo con la medicina acuñada por las ciencias naturales. Para que no se malinterprete, diremos que también en el ámbito de la psicoterapia es necesaria la investigación y se debe enfrentar la lucha por la competencia y el control de los resultados. Sin embargo, podremos hacerlo con mayor serenidad si aceptamos que actuamos de o concedente, es decir, si y en cuanto Dios lo permite.